El primero que no quiero felicitar desde el fondo del corazón al grupo que me lanzó de esto, a Batuta de Mario Campi. López Vega tiene un verso que me encontré en estos días que dice, creer que un cielo y un infierno cabe. Esto es lo que hacemos, yo soy parte de este grupo, quienes creemos que tienen el poder transformador de la cultura, creemos que podemos cambiar el mundo y eso es fantástico, me emociona. Yo rescato tres cosas de lo que oí hoy. Estuve dos días en los talleres, no pude asistir todo el tiempo. La relación al contexto, lo importante que es entender en este proyecto de transformar con cultura la sociedad, es importantísimo el contexto. El registro y la sistematización, la memoria de lo que hacemos. Dejar constancia de las diferentes experiencias. Y una que encontré hoy y escuché hoy. Celebrar la autonomía de los proyectos que son verdaderamente válidos. Es para decirles, contestándole a una persona que habló hoy en el corredor, diciendo, soñando que toda la conversación que tuvieron ustedes hoy, en estos tres días, se transfiriera a las políticas o a los políticos, no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo. Y sí, señores, quisiera poder decirles, desde el fondo del corazón, que por lo menos en el proyecto de la alcaldía y de Hidartes, tenemos un proyecto que se llama Poder Transformador de la Cultura y que estoy desde ya esperando esos proyectos autónomos que van a construir y registrar la posibilidad de transformación desde la cultura y del arte. Muchas gracias. A ustedes, María Claudia Farias, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta, y Claudia Toni, Presidenta del Comité Académico del Seminario Internacional de Música y Transformación Social de todo el mundo. Muy buenas tardes, nosotras creo de ellos somos como Tola y Manuha, las dos tenemos la imagen de Tola y Manuha en nuestro celular, más bonitas en sus siete, aunque es... y modestas, y muy modestas. Lo que queremos hacer acá, o quiero hacer yo, es dar las gracias. Básicamente, estamos llegando ya al final, ahora nos espera mover el esqueleto, pero sí tenemos que decir gracias, muchas gracias, muchas gracias a muchas personas. En primer lugar, gracias a los más de 50 conferencistas, panelistas, talleristas, moderadores, relatores, relatores bajo la éxito de Lucía González y con la colaboración del Observatorio de Culturas de Bogotá que recogieron todo lo que se habló en estos cuatro días intensos de trabajo que vinieron, además, de más de 23 países del mundo y que hicieron de este un espacio para generar un conocimiento que valida la pluralidad de las formas que adquiere la música como elemento transformador y en el antecedor del ser y de las emociones. Ellos también generaron espacios de encuentro en los corredores, en los cafés, en las horas vivas, en las horas muertas, y con toda seguridad va a generar este espacio de intercambio, un trabajo futuro entre pares, entre la diversidad y las prácticas culturales que estuvieron presentes en este seminario. A propósito de lo que vendrá a mediano y largo plazo, luego de estos días de intercambio de saberes y de emociones también, porque yo estoy muy unida desde lo emocional con lo que aprendí, quiero contarles que por iniciativa de cuatro grandes cabezas de la gestión cultural de Colombia, Ángela Pérez, Luis Armando Soto, Iván Benavides y Germán Rey, que no sé si están acá, pero que estuvieron acompañando todo el diseño del seminario, creamos un proyecto que se llama Puentes. El nombre de Puentes lo puso Germán Rey, que está en México, y a quien mando desde acá toda mi energía y todo mi amor. Este proyecto, Puentes, ocurrió durante las tardes en el marco de la mesa que lideró Alfonso Martínez. Básicamente, lo que nos propusimos fue vincular algunas de las experiencias invitadas al seminario a que se relacionaran de forma directa y presencial con iniciativas colombianas provenientes de distintos puntos de la geografía nacional para que pudiéramos proponer la creación de nuevos proyectos conjuntos, la transferencia de conocimiento, el hermanamiento entre pares. Dieciocho iniciativas. Crearon, como dicen nuestros amigos del Brasil, parcerías amorosas y ojalá de largo aliento. No sé si hay alguno de los parceros que quiera contar acá presente cuál fue presentado de su trabajo, pero les voy a poner algunos ejemplos. La Orquesta de Reciclados de Cateura del Paraguay va a trabajar con el Proyecto Cultural de Moravia de Madrid. La Orquesta de Cateura del Paraguay va a trabajar con el Instituto de las Artes en alianza con el Fibron para generar un proyecto para habitantes de calle. El Centro Experimental Oído Salvaje de Ecuador va a trabajar con Bocaribe Radio, un proyecto que hace música, grava discos, tiene un emprendimiento desde el tema de la experimentación sonora y obviamente el aporte de nuestros hermanos del Ecuador va a ser fundamental para jalar adelante nuevos procesos en el Caribe colombiano. Music in Prisons va a trabajar también con el IDARTES, en asocio además con la entidad que maneja las cárceles en Colombia, para crear un proyecto, ojalá en algún momento tan conmovedor y tan interesante como Music in Prisons. La Orquesta de los Países Bajos va a trabajar con el Proyecto Changó de Tumaco. Ingo Maixía va a trabajar con las cantadoras del Pacífico Cinturón. San Pablo en Brasil va a trabajar con la Orquesta Línea de Quito de la Fundación Nacional Bantuta, como lo va a hacer también Drake Music del Reino Unido, con el proyecto de formación para población en condición de discapacidad. El Instituto de Música de Afganistán va a trabajar con la Escuela Lucho de Mujeres de los Montes. Este proyecto de Mujeres de los Países es posible gracias al apoyo financiero del Banco de la República y a la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional que a futuro piensa apoyar lo que salga de esas discusiones y de esos encuentros que generamos acá, además de posiblemente otras entidades de cooperación internacional que se interesaron por el sublimiento de esas semillas que fueron plantadas en este seminario. Otro acuerdo interinstitucional muy interesante del seminario fue uno que diseñamos en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de Los Andes, que consiste en trabajar en la posibilidad de crear un espacio de profundización en la formación y gestión cultural y en el desarrollo de proyectos y estrategias culturales para músicos como un mecanismo dinamizador del sector cultural en Bogotá y es una iniciativa que surgió gracias al Taller de Liderazgo en las Artes que impartió la maestra Katia Méndez de Servizo. Gracias. 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 Nuestro caso por esto es que de todo lo que hemos recogido y de todo lo que ha sido dicho acá, podamos aportar a la creación de lineamientos y a la consolidación de documentos orientados a las entidades públicas que rigen la cultura en Colombia como un aporte precisamente a la discusión que tuvimos sobre la relación entre las prácticas artísticas y la música y la construcción de paz. En términos de los contenidos, vamos a poner a su disposición en breve memorias virtuales con todas estas discusiones, videos, fotografías, un documental que terminamos de hacer en el lapso en que transcurrió el seminario, 12 píldoras visuales que recogen testimonios de algunos de nuestros invitados internacionales y creemos que podemos crear una plataforma virtual que nos permita seguir comunicados e interactuando a todos los que tuvimos la gran oportunidad de participar de este evento. Este evento y sus consecuencias han sido posibles gracias a la alianza entre la Fundación Nacional Batuta y el Vertis Council que hemos actuado como co-directores y co-productores del evento y ha sido posible también gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, el diario de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Banco de la República. A sus directivos, muchas gracias por sus aportes, por su apoyo y sobre todo por su fe. También contamos con la Universidad de 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 la Universidad. Es que aun cuando decía el Maestro Sanper que no están acá presentes los propios, pues si se sumaron con todos los espacios que hicieron posible que hiciéramos un recorrido por el Centro Histórico de Bogotá, que fue también un propósito que tuvimos desde el principio cuando diseñamos el evento. Están ahí la Universidad de Los Ángeles, la Universidad Central, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Rosario, un minuto, con quienes además hicimos trueques para que hubieran estudiantes de las escuelas de música de esas universidades presentes en el seminario y además también para difundir gracias al uso de las tecnologías de la información estos contenidos a través de streaming en muchísimas páginas web. Fueron nuestros aliados mediáticos la revista Arcádia de Publicación de Semana y el proyecto editorial Pacifista. El seminario tuvo un alma detrás de escena, a él le gusta mucho estar detrás de la escena y ni siquiera ser nombrado, pero por supuesto que lo voy a nombrar. Es Mario Fernando López, que actuó como gerente y productor general y que puso toda su dedicación y capacidad organizativa para tener los lazos que hicieron posible que hoy estemos finalizando este evento acá en Bogotá. Claudia Toni ha sido una aliada incondicional de esta iniciativa, ha trabajado intensamente en la configuración del evento y ha sido mi aliento en el terreno conceptual, en el emocional y en el espiritual. Y fue quien fue mi bastión en los momentos duros, porque esto ustedes bien saben como buenos gestores culturales que son, tienen momentos muy difíciles. La idea de realizar este evento en Colombia surgió en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, en Brasil, de una conversación que sostuve con David Kotlin, director de arte desde el British Council para las Américas, con quien hace ya más de dos años soñamos juntos con tenerlos a todos ustedes hoy acá. A Claudia, la brasileña más colombiana que conozco, y a todos y cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo en la Fundación Nacional Batuta, les agradezco al corazón su compromiso, su dedicación, y pido para ellos el más grande de los otros. Hoy me voy a otra oportunidad, porque una amiga querida, muy cambiando con la traducción más perfecta. Yo visité Colombia por primera vez en 2011. Desde entonces, yo volví acá algunas veces, para que mi alegración y respeto creciesen a cada visita. A ser parte del comité académico del seminario, además de profundizar mi conocimiento sobre Colombia, me permitió mirar a mis colegas colombianos bajo diferentes puntos de vista y aprender con ellos muchísimas lecciones. Además de haber construido una vida cultural rica y articulada, ellos planean políticas públicas envidiables, reflexionan sobre lo que producen, evaluan lo que hacen, y se unen para trabajar en proyectos que necesitan de distintas parcelas de la provincia. Por más de medio siglo, Colombia vivió momentos durísimos, con consecuencias que marcaran la vida cotidiana de millones de personas, muchas veces de manera trágica. Pero los colombianos siguen luchando y buscando salidas para hacer de su país una nación generosa para la mayoría de las poderes naciones. Como brasileña, también trabajadora del sector cultural, tuve innumerables crisis de envidia. ¡Cómo me encantaría que mi país hubiera sido capaz de organizar el área cultural como Colombia ya lo hizo! Yo también me encanté de ver el papel importantísimo y de claro liderado que tienen las mujeres colombianas, situación impensable en Brasil. En los seis meses en que nuestro comité trabajó preparando este seminario, yo fui testigo del compromiso y trabajo intenso que cada uno de sus miembros ha desempeñado. Pero fue la Fundación Nacional Batuta quien lideró este proceso de creación y organización del seminario. La mirada valiente, el respeto profundo por el trabajo desarrollado en distintos lugares del mundo, la voluntad de unir gente, ponerla a discutir y construir parcerías, son marcas de la Fundación. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡En la tambora tradicional charitada, Rodolfo Romana Palacios de Sorral 07! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!